Me gustaría vernos juntos en 20 años. Mejor en 73. ¿Por qué en 73? No sé. Ya sabes que es mi número de la suerte. Estás tranquilo. Me equivoqué. Al parecer tiene sueños premonitorios. Me dice que sueña con personas en lugares distintos, en situaciones distintas. Insisto, ¿qué tiene que ver esto con el caso de Zoe? Es ella. Y en la sala de recreación, en un programa de televisión, pasaron imágenes de Zoe, su marido, el secretario de Gobernación y el presidente. Las desapariciones no son de estos días. 21 años de personas desaparecidas sin violencia, sin dejar rastro. Y todas son en eventos astronómicos importantes. Viene un tipo muy extraño. Preguntó por Lola. Se negó a registrarse y le denegamos el acceso. A nadie le dio buena espina, ¿eh? ¿Y qué más? ¡Soy yo! ¿Y qué más? ¡Soy yo! 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 ¡Soy yo!